Le dije yo a esa mujer, yo quisiera escribirte una carta sentida en un papel y decirte que siempre te acuerdo, que te extraño cuando he vuelto a ver Ahora miro en las noches las estrellas que acompañan mi triste soledad Una copa de vino que se quiebra, un lucero que cae Y esa canción que escucho en las tinieblas Y creo que me matará Tan lejano del mar No he venido hasta acá Te quiero ver feliz Me enseñó mi mamá Que todavía es mi traga Sigue siendo mi amor Que todavía es mi traga La verdad es que nunca pude olvidarla Que tú eres tema superado Que tú eres tema superado Que yo estás viejito tragado de ti, 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 ti Jamás Tienen que aprender bastante Y mi hermanito americano Mandolaza ¡Mando! ¡Ay, mando! ¡Qué bochinchón! ¡Listo! ¡Arre! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Yo dije que no me volví a dar Yo dije que ese dolor no me volví a dar Pero vuelve y se repite la historia ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! ¡Ay, mi señor! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva! ¡Alto! ¡Y por allá llueve! ¡Por aquí no escapa! Yo hace rato dije punto final Mejoraste risa que te vio mal Hace rato que tu nombre La verdad no te recuerdo Lo siento mujer Por ahí me enteré que me tiene de chercha Esas palabras del maigo Por ahí me enteré que me tiene de chercha Diciendo que yo El típico intenso que ya no me doy Que ya ni siquiera Que ya me han colgado diez veces Y yo la verdad es que no tengo Tu tumbe A todo pulmón Que tú eres tema superado Que tú eres tema superado Que te había pensado Que yo hasta viejito Trae de ti ¡Duro! Que tú eres tema superado Que tú eres pasado Tú eres un recuerdo Que tú eres tema superado Que viva el turismo Que yo hasta viejito Trae de ti ¡Jamás! Este pase Este pase Se va para el recién operado El de los mellos Oye Juan Nicolás Pancho trépate Con esta serenata No hay quien duerma Papá Y no es que lleve Uno, dos, tres, cuatro días No Hoy fueron tres Pero yo dije Para San Juan Hay que guardar la reserva Y el tanque full Hoy nos vamos de amanecida Compadre Coquito Maya ¡Oh, oh, 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 Chaki, Chaki, Chaki Juan Sebastián, Juan Sebastián Juan Regalo Ladrillo Que tú eres tema superado Que tú eres tema superado Yo en medio de mi locura, de mi vaina Le dije Yo a ti ya no te tengo fe Tengo que decirte adiós Perdí noche pensando en ti Quería darte lo mejor Pero tú quieres sufrir Camina, camina Lo que brinda la vida Camina, camina Que se tropiece cuando usted da cuenta Que has caído en tu error Levántate y anda En la oportunidad que nos damos todos Sin mirar que hay heridas Pero no te presentes Como tú no hay nadie que la carrera Que se ha jurado Que te ha salvado Y que has soñado Y que has soñado Sobre darte lo mejor Y ahora y cuando puede disfrutar tú Ven tú Y ahora y cuando puede disfrutar tú Ven tú Y a ti reniegas al lado de mí Si te vas a Dios Si te vas a Dios Si te vas mi amor Pues a Dios Si te vas Si te vas Si te vas a Dios Si te vas a Dios Pues a Dios Si te vas a Dios